Me pregunto el porqué del actor ¿Por qué es que no todos somos igual? ¿Por qué es el aroma que nos dejan? La plaquencia y el color ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que nos dejan? Yo descubro comienzos en mí Si las vuelo pensímonos tú Ser camino que sigo contigo Me pregunto por qué son tan frías Y el invierno florecen igual Pero el sol solo me dice aquello Vaya sabe el porqué es ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero al conocer Desceneces al poder sentir Me daniento más sin ti Y yo cercano Yo sin ti Yo no puedo vivir Me pregunto el porqué del actor Yo no puedo vivir Me pregunto el porqué del actor ¿Qué es lo que nos dejan? ¿Qué será? Me pregunto el porqué del actor Me pregunto el porqué del actor Me pregunto el porqué del actor Yo no puedo ir de mí Gracias.